Ufff Una era alemana y otra película No se si era No se si eran las dos alemanas O una era alemana y otra era Británica Pero ambas eran en plan bastante religiosas En plan religión pero Una era religión pero bastante en plan Fantasía Y otra era religión pero Más tipo realista No se si las conoceréis o si las habréis visto En antenas las han echado Muchísimo y me parece que están muy guapas Una se llama la sangre de los templarios Que es alemana y va de Va de templarios De buscar el cáliz de El cáliz De Jesucristo el cáliz de ese sagrado Y que Luchan contra una orden que Que en principio esa orden Era afín a los Templarios pero se hizo enemigos Y ambos están enemistados por el cáliz Y ocurren muchas cosas Está muy guapa esa película Después otra Se llama El enigma de Jerusalén Que esa es en plan más Tirando a realista Y esa no se si es alemana También o es de otra Nacionalidad de esa película Pero en plan Un pavo se va Se va a Siria y encuentra un cadáver Y creen que es el cadáver De Jesucristo y ahí empiezan a pasar un montonazo De locuras Y está bastante Guapo Lo que más mole es en plan El tema ese Que es un puto enigma Será ese el cadáver de Jesucristo Que coño está pasando Hay muchas locuras de esas Yo ya tengo descargado Todo eso un 3D Red de Reaction Todo de hace unas semanas A mi cosas tipo Portaventura y todo eso En plan Parques temáticos Ferias Parques acuáticos Cosas así parecidas No me gustan Lo paso muy mal Sufro muchísimo A quien le gusta y lo disfrute De puta madre Pero yo lo paso fatal Siento que quiero morir ¿Quieres hablar con mi abogado, gringo? ¿Quieres hablar con mi abogado, gringo? ¿Porque no estoy bien suficiente para ti? No, señor ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Vas a venir a mi país? ¿A mi pobre, pequeño país? ¿Y crees que podrías ser amigos con el presidente? No, señor Lo siento, señor Las cosas deben salir mal Quizás me ayudas A ver, estoy hablando con los colegios un momento Ah, 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 ah Relajad, amigo, relajad Ah, 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 ah Bien Algo entre las malditas de la hambre Y los soldados con los narices Sí, sí, escuchaste ¡Vuelven a México, amigo! Mi muerte Y luego hablaremos Capitán Vicente de Santa De Santa Claus Sangría Que Soul se emborracha y lo pota todo Este es marica seguro Tienen a un puto marica repartiendo aquí el alcohol ¿Qué coño dices, macho? Debería tener una mujer, no un tío Uf, me la está liando El Javier Escuela me suena mucho, creo que está por el Red 2 Era miembro de la banda, o que es que ya ni me acuerdo, macho Había tanta gente en la banda, era una banda ahí gigantesca de puta madre Un Judas Es que había muchísima gente en la banda, tío, como para acordarme de todos Algo así Algo así Pero es posible, aunque Mis hombres Están tratando de Hacerlo en una caja Probablemente Puedes caminar con nosotros Y si todo Y si todo se va Ok Estoy seguro que el Coronel te ayudará Ok Ok ¡Vámonos! ¿Puedes tomar tu hueso? Bueno, en un momento Que esto requiere Esto requiere Mis atenciones especializadas De Santa Claus Eh, eh, eh Prefiero de copiloto, eh Prefiero de copiloto Hombre, que me lleven Vale, omitir el viaje Arreglado También es que Hostia, hace mucho Del capítulo en el que En el que Fue el último capítulo De Arthur Y ya luego con Johnny Todo eso Pues ya Nos olvidamos De más cosas Hay un tren que va a ir a Parosa Y vamos a escuadrarlo Y nos dirán que es un tren de oficina Pero no hay de oficina Sonido Muy claro Una vez que estás con lo de John Ya un poco como que te olvidas de Arthur Aquí hay algo que pueden reforzar De momento me parece mejor Arthur Como personaje que John Me mola más Arthur Que John es buen personaje Pero Es lo que hay Arthur me mola más Y me parece mejor personaje Me pica mucho el ojo Tío Que rico eh Poder pausar el juego Que no estás en online Para algo que te molesta La hostia Riquísimo Por lo general En los juegos En los juegos online No se puede pausar la partida Menos En los juegos de fútbol Como El Pro O el FIFA En eso se puede pausar la partida Un minuto Pero es sobre todo En plan para Hacer cambios Cambiar jugadores Y todo eso Pero la gente aprovecha Para más cosas La gente que juega online A juego de fútbol Tengo que hacer justamente Lo contrario Que hacemos en Red 2 Si en Red 2 Asaltamos trenes En este Escoltamos trenes En plan Estamos evitando el mal En vez de provocar el mal Es curioso Es muy curioso Es en plan como Este juego Es la antítesis De La antítesis De toda historia De cualquier forajido Y Red 2 Es la utopía De todo forajido O sea Si queréis vivir Con un videojuego Para simular Lo que es ser un forajido Red 2 Os lo da muchísimo mejor Que este juego Y si ya queréis Eh Un juego algo distinto Que es Si en cierta manera Se ha parecido El tema de El tema de hacer cosas A lo forajido Y el viejo este Pero no eres un forajido Estás en contra De los forajidos Ahí está el problema Eres como Robin Hood En este juego Robas a los ricos Para dárselo a los pobres Por ahí andan los tiros ¿No? Hasta que descubre Lo de la tuberculosis Bueno Yo creo que es antes Lo de Arthur Lo de Arthur Yo creo que es Por el capítulo cuarto O algo así Que fue cuando mató Angelo Bronte El Dutch Cuando Dutch Mató a Angelo Bronte Ahí fue cuando Empezó a dudar de él Y empezó a pensarse En las cosas De este tío Se le está yendo La flapa No podemos seguir así Nos dice todo el rato Que tiene un plan Y nos está jodiendo Constantemente Y encima se está volviendo Loco Está matando Gente inocente Se le está yendo La mierda Sus propios valores Porque me caes mal Que bueno La mierda Mi Ni 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 ¡Vamos! ¡Órale! Para mí empezó con lo de Angelo Bronte Para mí Cada uno pues ya que piense lo que quiera Pero yo creo que se vieron indicios Desde lo de Angelo Bronte Y creo que Arthur es en plan Como un personaje Más crudo Más maduro Y más real que Johnny Por eso me mola más además Tiene Tiene en plan aspectos bastante Cómicos En plan que Es un tío que le gusta el humor Irónico y todo eso Y me mola Aunque no se le ve reír en todo el puto juego Pero sí que de vez en cuando Usa algunos métodos Usa algunas cosas humorísticas En plan para hacer gracia Aunque él no se ría Pero en plan Le gusta el humor Pero John Mastor está todo el rato serio Tío Aunque es cierto que en este juego Suelta alguna carcajada que otra Que en el 2 no suelta ninguna Pero tío No No le gusta el humor a este tío Y a mí me gustan pues En historias como esta Me gustan personajes Que Que le gusta el humor No personajes que sean serios como persianas A ver que me gusta John Mastor Está guay el personaje Es buen personaje Pero me parece que Arthur el mejor personaje Ponlo como quieras Pablete los títulos Por dentro se parte el culo Por dentro se está partiendo el culo De la situación surrealista Que vive cada día El puto John Y el Arthur también El Arthur no se ríe Pero Sí que suelta ahí Coñas Graciosas Los rebeldes están robando el tren Marston You're gonna have to do something What? You have to go out there And start that train Before it crosses the bridge Yeah Todavía levantense Usted también Es en plan Son como dos juegos Que son la antítesis Este y el segundo Tío quería saltar ahí Del caballo Hacia el tren Pero voy a tener que Perseguir el tren Todo el puto rato Entonces está muy interesante Jugar ambos juegos Te dan dos perspectivas Distintas Lamentable Que un puto caballo Vaya más rápido Que un puto tren Es obviamente lamentable Chaval Arreglao El puto héroe Chaval No Yo lo que dije Al final del Red 2 Yo creo que lo suyo Sería Manejar al Al hijo De John Marston Y que la vida Le diera un montonazo De palizas Además Vendría bien Con lo que son los juegos Porque tanto en este Como en el 2 A los protagonistas Se les pega Palizas Se les pega Putas palizas Y fracasan Y sería el último fracaso Por así decirlo El Red 3 Yo creo que le debería Tratar mal la vida A Hack Al hijo de John Vale Tenemos que ir A escalera No 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que lo suyo sería que si hace un Red 3 que Jack Marston fuera protagonista y fuera el último forajido, en plan como el último samurai. Que sea el último de una especie que ya no existe. Y en plan que... que eso, que no cuadra en ese mundo tan... tan moderno, tan actual. Y que por ello, que su tiempo haya pasado, que ya no es tiempo de forajidos, pues que la vida le pegue guantazos completo todo el rato, hasta el final pues terminar... Terminar que... que le revienten, que le cosan a tiros, básicamente. Yo creo que eso sería lo suyo. No. 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 Fiesta del siglo Yo estudié muchísimo Hasta cuarto de la ESO Más o menos por mitad de cuarto de la ESO Empecé a dejar de De estudiar tanto y bachiller me lo tomé Como una puta coña Bachiller me lo tomé a risa Eres tonto Un buen chaletito tiene el cabrón Este men Un hombre que hablé con ti Un amigo de México Hola, señor Hola, gringo Entonces, tú eres el pecado de bautista, ¿eh? ¿Tienes encontrado tu pecado? No, señor Ah, tal vez que te vayas a la cazar a mí, ¿eh? Tu país te gusta hacer problemas en mí Tal vez, pero no es así Ah, tal vez que te debes Te invito a un hueso Y de que te deshacer Y de que te deshacer A la ciudad O de que te deshacer O de que te deshacer A la cazar a ti, ¿eh? Mi tuichera favorita Y yo creo que también me molaría calentar pollas A muchas tías le molan calentar pollas Yo creo que si fuera a ti también me molaría En plan, ah, soy una putilla Yo creo que es divertido calentar pollas Es gracioso Es jocoso, creo yo Ay, señor Tengo que ayudarlos a ayudarlos de ellos mismos Para salvarlos de ellos mismos Lo veo en sus ojos Y ellos realmente no pueden Ha, ha, ha Ella es solo una tirana Eso es lo que es Esa es la que necesitamos un regla Bueno, es muy triste de escuchar eso ¿Pero? Puede ser desgrado No, 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 no Lo difícil es ligar siendo tío No, no, no Ligar siendo tío Incluso siendo un puto orco ligas Es lo que hay Mátame Estoy harto de esta existencia de mierda Ese es el favor que te pido Ah, te, te, te No estás en posicion de negociar No, por favor Un montón de hombres desidiosos Están luchando a un tesoro azul Que te vas a ir allí Y tú Lleguen tu apoyo Por la plaza del ayuntamiento de Mordor Pues que vive por ahí más o menos No pongas detrás de mí ¿Qué eres, cabrón? No está en mi sombra ¡Vaya! Seguí Tenemos que ir ¡Vaya! ¡Vaya! No está en la puta historia Así que finalmente conocí a tu gran líder Él seguramente vive hasta su reputación ¿Qué sabías de la liderazgo? Solo que la mayoría no puede manejar el poder Es difícil de criticar el poder Cuando nunca lo has tenido Quizás es porque No has estado en la presencia De un hombre fuerte Antes He visto las fotos de tu país En las notificaciones Los hombres Pintando y decorando Como mujeres Vanity es el legado de los británicos Mira No sé al hombre Solo diciendo Esa es la forma que Él trató a su propia Maldita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me están pesando bastante los talones! ¡Vamos! ¡Me sorpresas, gringo! ¡Sí! Tengo que mantenerme ahí Bastante Porque el caballo Ya está en la puta mierda ¡Macho! Espero que no quede demasiado ¡Suscríbete a este mundo! Estamos a cerca del tesoro azul ahora. Si mis hombres murieron, los rebeldes van a morir. Si están alive, me han dañado, y los rebeldes van a morir. Así que, supongo que no tomamos nada de presionistas, ahora... Losionistas comenzaránточно a suerte. Ha demostrado que no toleramos el rebelde más. ¡Eres animales! ¡Los vamos a explorar! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer mejor que eso! ¡Santa! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Quién es este gringo? ¡Titanic! ¡Un clásico! ¡Un clásico! Espero que te vayas mejor que esta pequeña chica, gringo. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sprainfield! ¡Oh! ¡Zasca! ¡El culete le doy! ¡La alianza rebelde! ¡Que hijos de puta! ¡Que hijos de puta, macho! ¡Yo saltando a ver si se va antes el fuego así o qué! ¡Movimiento! 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 La verdad es que México está guapo los paisajes que tiene. Lo malo es que según tengo entendido hay bastante criminalidad. Es uno de los países donde más criminalidad hay. Y por eso da bastante miedo. Pero tiene unos paisajes de puta madre. Y tiene unas playas flipantes. Según he visto en el Google Maps y Google Imágenes. ¡Eh, eh! Me gusta hacer turismo de Google Maps. ¡ godin! ¡Estás harta! ¡Esobalarlo estas pequeñas largueras gritando en esta casa en el otro lado! ¿Quién será? ¿Quién será? Siempre tengo espectadores fantasmas Siempre Fantasmones Yo puedo mirarlo, puedo mirarlo Hay una función que puedo ver La gente que está en el chat Aunque no comente, pero gente que está viendo el video Por lo tanto, está en el chat Sí o sí Y me parece gente rara, en plan como moderadores de Twitch Y todo eso, o sea que Me están vigilando Los grandes de Twitch, las grandes esferas Me vigilan Y es muy curioso porque Es muy curioso porque Hay un icono que he demolido de Twitch O sea, no sé si sabéis todos los iconos Que hay de Twitch Pero uno de ellos es moderador normal Como Ernie Que es un moderador normal y corriente Que lo he hecho yo Le hice yo moderador Y después hay moderadores de Twitch Que son gente que trabaja para Twitch Como empresa Y que de vez en cuando se pasa por canales A mirar a ver Cómo va el asunto De momento no me ha salido ninguno Pero supongo que se pasarán por canales grandes Y te dicen En el sitio este Donde ves el tema de los iconos De Para qué sirve cada icono Qué significa cada icono Te dice Si ves a un moderador de Twitch O sea, que trabaja para Twitch No es un moderador hecho por ti Es un moderador Que trabaja para Twitch En la empresa Saludale En plan Es buena gente Confía en él Saben que tengo potencial Estoy cerca de De ser socio Vamos a ver Que me está tocando los WhatsApp partilla Me está tocando los huevos Ese puto party Arreglado Le intenta bloquear Correcto Ernie No puedes bloquearle Estarás haciendo ahí Como una batalla A la hora de King vs Obi-Wan Tú lo bloqueas a él Él te intenta bloquear a ti Y estáis ahí ¡Oh! Os sacáis las gallinas Y hacéis al helicóptero El uno al otro Básicamente Ahí súper épico Qué bueno macho Qué bueno ¡De santa! Le intentarás hacer un judaso Y él también a ti Estaréis ahí intentando Y nadie podrá ir al final Os echaré yo a los dos Por gilipollas ¡Jejejejé! ¡Jejejejé! ¡Jejeje! ¡Jejejé! ¡Jejeje! ¡Jejeje! No es tan fácil Un saludo Puto including No me he comienzo Punto intermedio Escalera Escalera Así que de vez en cuando miro Miro una función donde veo La gente que está de espectadora del chat Y entro a ver quien cojones está viendo Y entro y son canales super raros En plan Son americanos Que son administradores Y todo eso De las altas esferas Es que Twitch no es como Youtube Youtube es bastante Que deja las cosas a boleo La gente que haga lo que les haga de los huevos Tenemos aquí un puto algoritmo que funciona como el culo Que haga el trabajo el algoritmo Nosotros nos lavamos las manos Hasta que luego te piden Yo que se Una certificación manual Hecha por una persona y entonces Youtube si que Empieza a ver por una persona O eso dicen porque a veces Censuran ciertos vídeos Que tú dices Pero porque has censurado esto No tiene sentido A lo mejor dicen Si, si Lo hacemos con personas Y luego no lo hacen con personas Luego esto es una Una puta mentira No lo sé No lo sé la verdad Pero en Twitch Te echan bastante el ojo La gente De las altas esferas Echa bastante el ojo Y mira a ver A quien quieren darle A quien quiere darle En plan El partner A quien quieren Que sea afiliado Socio Etc Yo podría ser afiliado Pero hay un paso más allá Que es hacerse socio Creo que la diferencia Entre afiliado y socio Es que afiliado La gente se te puede suscribir Al canal Y socio No es solamente eso Sino un paso más allá Que encima Eh Hay publicidad en tus vídeos Y cobras por esa publicidad O sea Vale Igual que en Youtube ¿No? Que los Youtubers cobran por publicidad Pues lo mismo O sea Hay como tres niveles ¿No? En plan Este nivel normal y corriente Afiliado y socio Yo podría ser afiliado Y si me viene bastante gente Simultáneamente A la O sea Simultáneamente Que significa a la vez En un directo Podría ser socio Ahora mismo Podría cobrar de la publicidad En Twitch Hay unos tres o cuatro requisitos Para ser socio Tres o cuatro requisitos Que Ojo Son exigentes Y cumplo todos Salvo el de Que me vean 75 personas a la vez Lo único que me falta Es que me vean 75 personas a la vez Una vez logre eso Podría ser socio Y podría Currar aquí De De esto Yo no soy Ni siquiera afiliado Yo no cobro de ninguna parte Ni de Youtube Ni de Twitch Ni nada Ya podréis estar orgullosos Pero no solamente sirve Con hacer cuentas falsas Eso ya lo hizo en su día Nuestro querido fallecido Linkiliano Se trata De estar Viendo el directo Con 75 dispositivos A la puta vez De eso se trata Con un puto PC Un puto móvil Yo que se Así 75 Es una puta locura Muy complicado Es mejor que sea natural Además yo quiero conseguir Las cosas por mi mismo No de forma así artificial No es broma Lo de fallecido Es broma Lo que pasa es que Hace mucho tiempo Que no se le ve el pelo No se le ve el pelo Desde Desde antes de que tu llegaras Un poquito antes Podríais haber coincidido Perfectamente Linkiliano Era un seguidor como tu Que de vez en cuando Aparecía por aquí No con tanta frecuencia Como tu Pero Si que de vez en cuando Si que aparecía Junto a Ernie Era Era más frecuente Junto a Ernie Tu eres más frecuente A mi me gustan más tu Jeje Cállense la boca idiotas Cállense la boca idiotas Que curioso No serás tu Linkiliano Ja ja También le encantaba Nintendo Su saga favorita Era Zelda Ja ja Era de tu edad Pero de Andalucía En vez de Cataluña Me caía bien No se porque ya no aparece Ya no da señales de vida Por ninguna parte No se que le habrá pasado También sus padres Le exigían mucho En tema de estudios Pobrecillo Tío Yo le quería El era mi hermano También es muy curioso Pero tengo Un seguidor del canal Un seguidor del canal Que siempre está Tío Siempre está conectado No se si Si ese tío Se ha muerto de verdad Y se ha muerto Y se ha dejado El ordenador encendido Con el Twitch encendido Se ha muerto Viendo uno de mis directos De lo malo que son Mis directos Se ha muerto Viendo uno Y estaba Y está ahí Todo el rato Pero es flipante Tío Está constantemente Conectado ese tío Es muy raro Que esté siempre conectado Muy raro Es en plan Como mi fantasma De Twitch Siempre está ahí Me vigila Me da miedo Lo abandonamos ahí Que mata Es un puto carro De mierda Tengo historias de sobra Historias de sobra Tengo aquí Historias surrealistas Y por ejemplo Yo creo que Twitch Hay cierta gente Que a pesar de tener Muchos seguidores No le hacen Afiliado O socio Porque no Porque no quiere Gente de ese tipo Twitch En su canal En plan Gente tóxica En plan Que Twitch Tiene una lista negra Que sabe De ciertos influencers De otras páginas Como YouTube Twitter Etcétera Y no quiere Que estén cobrando En plan Los peces gordos De Twitch Dirán No Este tío Lo tachamos Y no dejamos Que este tío Haga eso No sé No sé si os acordáis Pero hace unos días Os pasé por Discord Una noticia Sobre un jugador Pro de Smash Que le habían Le habían cerrado El canal de Twitch Porque se embarrachó En directo O sea Se llega hasta Esos extremos En Twitch Bueno Extremos Que está bien A ver Depende de tu punto de vista Pero por lo general Yo creo que está bien En plan Twitch controla mucho A la gente Que no Que no haga El gilipollas La gente Que no Que no la lie Parda Y eso A mi me parece Que está bien No es un control Excesivo Es un control Moderado Y creo que eso Es como se debe hacer Sinceramente No como YouTube Que es toda una puta Anarquía Nos espera Ese era mi destino Ese era mi destino A ver Ni lo uno Ni lo otro A ver Lo que pasa Con Sassel Es que Sassel Es Es un mal Tío Es una mala Influencia Pero nos reímos De él Nos hace gracia Nos hace gracia Y usamos Varias coñas De él Pero Es un mal Tío Gustarnos en sí No nos gusta Lo que pasa Es que tiene Cosas graciosas Y por culpa De Sassel Está habiendo Mucha mierda Sassel Es el Dallas En términos De videojuegos Y Dallas Sea verdad Sus cosas O sean mentiras Al fin y al cabo Parte de Responsabilidad De suya Porque no para Toda su puta Toxicidad Y asquerosidad Que genera Y al menos Podría pararlo Todo eso Pero como Le interesa Como le conviene Pues el puto Dallas No lo para Porque le conviene Y eso no me parece Que sea de ser Buena persona Sea inocente O sea culpable Dallas De las cosas Que hace Pero al menos Es corresponsable De De toda puta Toxicidad Y el puto Salseo Que está Viendo en Youtube Que Youtube Se está Convirtiendo En una mierda De mala calidad Por su puta La culpa Eso no tiene Perdón Tío Eso no tiene Perdón Pues hacer lo mismo Que Dallas Hacer lo mismo Macho Escuche la melodía De mis tiros La melodía De mis tiros Ha dicho Que bueno Tío Me encanta Caral Voy a ver En la mierda Vamos 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 Adelante Por Dios Es muy falso Y muy hipócrita Tío Dice que ama Los videojuegos Y es mentira Si amara Los videojuegos No estaría Criticando A muerto Un montonazo De cosas Si es que encima No juega nada Tío Se le ve sus perfiles En varias consolas Y no le ha echado Una puta mierda De horas A A A A los putos juegos Está todo el rato Echando mierda Tío Disfruta De los videojuegos Están saliendo Grandes videojuegos Hay juegos De todos los géneros Y para todos los gustos Tío Porque tienes que estar Criticando todo el puto rato No deja a la gente Disfrutar Macho Y solamente le parece Se casa con una compañía Y echa mierda Sobre otra Tío Todas compañías Tienen sus pros Y sus contras Y todas las compañías Tienen juegos buenos Y juegos malos Y aunque La gente juegue Juegos malos Pues ahí a la gente A la gente le gusta El McDonald's Y el McDonald's Es una mierda ¿Qué más da, tío? Da igual Si la gente lo disfruta Que se gaste el dinero Lo que quiera, macho Punto final Que la gente haga lo que quiera Mientras no haga nada malo Pues que la gente haga lo que quiera, tío Y nadie es quien Para decirle a nadie En qué se tiene que gastar el dinero Cada uno se gasta el dinero En lo que quiere Aunque lo desperdicie Y lo despilfarre En gilipolleces Da igual, tío Es un dinero Que haga lo que quiera Se lo ha ganado Lo tiene que disfrutar Como quiera Que para algo se lo ha ganado Que con lo mierda Que es curar En muchos países Sobre todo aquí en España Como para no pegarte buenos caprichos Tío, de vez en cuando Te vuelves loco Si no te pegas caprichos Y lo digo por experiencia Que yo he currado Hostia Que yo aquí no soy un puto nini ¿Sabes? Yo he currado Y en un curro de verdad Joder No en curros de mentira No solamente a Sony Principalmente a Sony Pero también hatea Muchas más otras cosas Hatea más compañías Y más videojuegos No solamente a Sony El curro y la zona Correcto Madre mía Le están cosiendo A putos tiros, chaval Tío, yo no me caso Ni con ninguna compañía Ni ninguna consola Ni nada Yo admito Que tengo en plan Como más afinidad A Nintendo Le tengo más cariño A Nintendo Porque Suele ser La que tiene los juegos Que más me gustan Suele ser No soy fanboy de Nintendo Ni me considero fan Ni nada Pero le tengo más afinidad Pero no le hago ascos A ninguna compañía Y a ningún videojuego De primeras Ya luego una vez Por el videojuego Y digo Vale, esto me gusta Esto no me gusta Pero en plan Tirar mierda Y querer que un videojuego Fracase Una compañía Fracase Jamás, tío A pesar de que a mí No me guste un videojuego Una compañía No quiero que fracase Si a la gente le gusta Que lo disfrute Habrá gente Que le guste Algún juego U otro Que a mí no me guste Tío No significa nada Siempre A mí no me gusta Y ya está No tengo por qué Echar mierda Algo que a mí no me gusta Y no tengo por qué Desear Que desaparezca Desear la maldad A la gente Tío Vale, amiga Madre mía El tiroteo eterno ¿Eh? Sígueme Y por ejemplo Shazelle Junto a otros Youtubers En plan así Tóxicos No paran de llorar Porque Twitch No les da El El partner Twitch no les hace No sé si socios O afiliados O ambas cosas No lo sé Pero están llorando Que quieren pedir El partner De Twitch Y Twitch no se No se lo da ¿Por qué? Pues porque Twitch No es YouTube Twitch es en plan Más serio YouTube deja muchas cosas Al aire libre En plan Va ¿Qué más da? Mientras este tío Nos de visitas Nos la suda todo Lo que haga este tío Lo que sea Twitch no A Twitch le importa Lo que haga cada Cada persona que está aquí Twitch no tolera ciertas cosas Twitch quiere dar buena imagen Y esa es una de las grandes cosas También por las que Mucha gente se está yendo De YouTube para Twitch Aparte de muchos Youtubers Por el tema de dinero O que en YouTube Se está complicando Cada vez más YouTube funciona Cada vez peor Con el tema del dinero Y pone más trabas Y todo eso Aparte de eso También mucha gente Ya no creadora de contenidos Y o gente normal y corriente Que le gusta ver el vídeo Se está yendo a Twitch Porque Twitch tiene unas políticas Mucho mejores Que la de YouTube En muchos aspectos O sea Gente espectadora Como tú mismo Pablete Pues Está alejando de ver YouTube Para venirse a Twitch Que hace un año No había mucha gente Por aquí En Twitch En comparación con YouTube Sí había Había gente Pero En comparación con YouTube No había tanta Últimamente Estos últimos meses Twitch ha pegado Un subidón de la hostia Porque la gente Ya está hasta la polla De YouTube Me va a hacer un jugazo ¿Verdad? Hombre A disfrutar Lo siento amigo Soy un hombre casado Le debo lealtad A mi mujer Todo en buen tiempo Jejeje Madre mía Pedazo de tiroteo Chaval El tiroteo más largo Y jodido De todo el juego De momento Le pone las pilas Le pone las pilas Que hijo puta Hoy no se duerme Vamos a ir dejándolo Por aquí Hablamos un ratete Y dejamos el directo Porque si iniciamos Otra misión Se nos va a alargar demasiado Creo que es un buen momento Para dejarlo Lo sabía A ver Pues el tema Los de Twitch No se vienen con chiquitas Y Y gente que trabaja Para Twitch Se fija incluso En canales pequeños Como el mío A ver que coño Se está cociendo A ver si Se están aplicando Bien las reglas A ver si No estoy haciendo El payaso demasiado Porque hay gente Que se pasa Hay gente que Que hace cosas Que ven contra De las normas De Twitch Bastante Y en plan Pues Quieren tenerlo eso Bastante revisado Que no haya Contenido Que no quieren que haya Y se lo hay Pues entonces Le cierran el canal A quien sea Entonces hay que ir Con cuidado En Twitch Con los que se hace Hay que ir Con cuidadito Venga guardo otra vez Por si acaso Que el pequeño Que se me jodió Un guardado En Pokémon Oroplata Cristal Tengo la manía De guardar Más de Más de una vez Si no estoy seguro Que se me jodió Que se me jodió Que se me jodió Que se me jodió Que se me jodió